Estrella Roja no pudo en condición de local en el arranque del zonal de ascenso, así en el inicio del partido las acciones se mostraron parejas con ataques de ambos equipos, pero en la segunda etapa un centro sin historia, el arquero local se confió y quedó el balón rebotando en el área de los 5.50, donde con un pase corto César Barré anotó el único tanto de compromiso, dando el triunfo al equipo de Machala. Con esto el técnico del conjunto visitante, Ángel Gracia, comentó sobre la importancia de iniciar esta etapa con un triunfo. Usted lo ha dicho, el sistema de este campeonato es terrible, es caótico, que ahí no se puede empatar, no se puede perder porque a la vuelta de la esquina estás afuera, pero bueno, los muchachos han entendido y eso es muy importante, estamos dándole ahí con mucha fuerza y mucha armonía. Por su parte el autor del único gol del partido, César Barré, habló sobre la gran victoria conseguida en condición de visitante. Sí, sí, no, creo que gracias a Dios venimos con esa convicción de llevarnos los tres puntos, sabíamos que al frente teníamos un rival digno, en donde solo habían perdido un partido aquí en la provincia, pero nosotros venimos con la mentalidad ganadora y creo que con la bendición de Dios nos vamos con este triunfo importante a nuestros hogares y para seguir trabajando porque no hemos conseguido nada. El otro equipo Azuayo, Tecniclub, también perdió, pero en condición de visitante ante Orense de Machala por 1 a 0. Andrés Muñoz, Deporte B.